La, 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 la... Ojo sobrado, comadre, peñero, madre, enseñado. Va a cantar todas las noites, en regalo, perteñado, en tribato, perteñado. Bailadelo, bailadelo, para que eres un jardín, para que eres un jardín. Bailadelo, 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 bailadelo. Peñera, me casare, niña, no tengo roba. Peñera, me casare, niña, no tengo roba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!